Dará inicio el Serial Atlético de Zacatecas en su edición 2015. El próximo sábado 6 de junio se celebrará la primera fecha. Jorge Ibarra Arán, coordinador del evento, dio a conocer que será la carrera 7K de Sombrerete, la cual se efectuará por cuarta ocasión consecutiva. Por cuarto año consecutivo se hace la carrera en conjunto. Estamos muy contentos por este motivo que se le ha apostado a la continuidad. Está siendo punta de lanza el municipio de Sombrerete, en este renglón en específico. Año con año se ha tenido el acercamiento, se le ha dado el seguimiento y se ha logrado crecer un evento que se realizaba tradicionalmente a manera un tanto local. Ya se ha logrado el impacto regional, que es el propósito del Serial Atlético Turístico hacia los Pueblos Mágicos. Una participación activa de 300 personas como atletas, más lo que son las carreras infantiles, atletas locales, familiares. Estamos hablando que ya son eventos masivos. En un fin de semana tenemos 500, 600 personas que regularmente no están en este tipo de municipios. Entonces es importante la estrategia que se está llevando a cabo, es importante el seguimiento que se le da en este caso. Y obviamente en un afán de consolidar estos eventos, pues se otorga bolsa de premiación también de una manera importante, que nos permite hacerlo atractivo para la gente de otros municipios e incluso de otros estados. En este caso la bolsa a repartir es cercana a los 40 mil pesos. Se convocan todas las categorías desde infantiles, juveniles, libre, máster, veteranos, superveteranos, lo que también nos permite captar público de todas las edades. Con imágenes de Julio César Lara para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.